Hola, feliz noche. La cinta que repetirá una grabación emitida como estreno el 15 de febrero de 1987 ya está preparada. ¡Miedo! En efecto, pertenecía y pertenece a una serie que se titulaba y se sigue titulando Miedo. Esta noche, Ángel Picazo y Pilar Coronado, en un caso de transmigración histórica. Un relato original de José Antonio Valverde. Los verdaderos precedentes de aquellos extraños y misteriosos sucesos que más tarde el doctor André Fortier iba a protagonizar. Hay que situarlos en una primavera de hace ya muchos años. André Fortier, médico internista y forense, estaba considerado en la sociedad de París como uno de los grandes de la medicina tradicional. Conocedor profundo de las ciencias espiritistas y de todo tipo de técnicas de la fenomenología llamada paranormal. Amigo personal del doctor Gillet, seguidores ambos de las doctrinas del famoso Allan Kardec, al doctor Fortier acudían con frecuencia en demanda de explicación cuando la ciencia oficial se encontraba ante hechos de apariencia inexplicable o de naturaleza supranormal. Tenía fama de erudito y también de viejo gruñón. Pero gozaba de un prestigio profesional bien ganado, pese a ser pionero y miembro fundador de la Sociedad Francesa de Parapsicología, lo que no había impedido que también perteneciera a la Academia de Ciencias, nombramiento que había adquirido incluso después de su actuación en el primer Congreso Internacional de Investigaciones Psíquicas, celebrado en Copenhague en 1921. Aquella tarde, el doctor Fortier estaba realmente gozoso, comprobando el resultado de unas investigaciones psicofónicas que había obtenido su viejo amigo Émile Boudet. No obstante, la dudosa fidelidad del documento les había sumido en esta discusión. No, Boudet, no se empeñe, no, no dice socorro. Es usted quien lo pone con su maldita imaginación. Doctor, llevo dos semanas escuchando esta misma cinta. ¿No me lo puede discutir? Hágame usted el favor, déjeme escucharlo por quinta vez. ¿Lo escucha? ¿Lo he escuchado? No, no, Boudet, no, me sigue incluyendo usted. No se empeñe en que yo escuche lo que usted ya ha creído escuchar. Déjeme, déjeme, por favor. Lo siento, pero ya no distingo la fantasía de la realidad. Me ha influido demasiado usted. Esto es frecuente, Boudet. Si usted me pone una cinta borrosa y confusa y me dice antes lo que tengo que escuchar, acabo escuchando lo que usted pretende. Y para mí pierde toda la seriedad. Ay, pero doctor, es usted quien se empecina ahora en no quererlo escuchar. Le digo que la cinta reproduce claramente esa voz. Socorro, socorro, socorro. Y que luego se escuchan como unos gritos, unos gritos que parecen de ultratumba y que pertenecen a un grupo de niños maltratados y atemorizados. Ay, sea sensato, Boudet. Es preciso que podamos escucharlo con nitidez. Yo no puedo atentar contra mi prestigio aportando unas pruebas dudosas que, como sigo diciendo, parecen más producto de su fantástica imaginación. Ahora voy a callarme por completo y usted escuchará la cinta, doctor. Pero antes, tiene que saber que las psicofonías proceden de la cripta de San Dalmian. Se dice que en el siglo pasado hubo terribles matanzas allí. Al parecer, aquello era un orfanato y muchos niños morían atemorizados y atormentados por los castigos de los curas, que más tarde los enterraban en los bajos de la cripta. Incluso se cuenta que después de algunos años, un grupo de hombres que habían salido de allí formaron un pelotón de venganza y asaltaron el convento dando muerte a más de una docena de frailes en una espantosa matanza. Póngamelo por sexta vez y haga el favor de mantenerse callado. ¡Ah, y ahora el maldito teléfono! ¡Marcela! ¡Marcela! ¡Coge el teléfono, mujer! ¡Y no quiero interrupciones! ¡No estoy para nadie! ¡Vamos a ver! ¡Póngalo una vez más! ¡Lo he escuchado ahora! ¡Lo he escuchado, doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, es muy importante! ¡No, ahora no! ¡Ahora no! ¡No estoy! ¡Doctor, lo siento! ¡Dicen que pongas! ¡Es muy importante! ¿Quién es? ¡Dígame! ¿Quién es? André, lo siento. Soy yo. Siento interrumpirte. ¿Quién? Defar. Soy yo, Defar. Oye, tienes que venir. Tengo un caso extrañísimo, anormal, que debes conocer. ¡Merd! ¡Ahora no! Me has interrumpido una sesión especial. André, André. No te llamaría si no fuera realmente extraordinario. Escucha, tienes que venir enseguida. Tenemos un caso que solo tú puedes interpretar. Se trata de una niña, ¿sabes? Es una niña francesa que nos ha venido en estado grave. Y para eso me llamas. ¿No tienes otros médicos en tu hospital? Una niña. ¿Cuántas niñas se mueren en esta maldita ciudad? ¿Quieres escucharme, André? Te digo que es un caso muy particular. La niña vino en estado gravísimo. Y cuando creíamos que se nos iba, cuando clínicamente yo la daba por muerta, ha sufrido una extraña reacción, ¿sabes? De pronto ha comenzado a hablar. Pero la niña es francesa y ha comenzado a hablar en alemán. ¿Te das cuenta? En alemán. En perfecto alemán. ¿Sigues ahí, André? Los padres no logran entenderlo. Dicen que jamás habían oído en su caso una palabra de alemán. Que no tienen ni han tenido ninguna antecedencia alemán. No se tratará de una bilocación. Eso no es una bilocación. En todo caso, parece un fenómeno de xenoglasia. Aunque resulta extraño. ¿Cuántos años tiene la niña? Trece. André, por favor, procura venir cuanto antes para acá. Si no quieres que acabemos todos locos. Según parece, la niña está contando historias terribles. Naturalmente, la experiencia psicofónica de Monsieur Boudet, que tanto inquietaba al doctor Faugtier, quedó interrumpida y pospuesta para otro momento. Sin perder un minuto, el doctor Faugtier se presentó en el centro asistencial del que era colaborador y donde la niña llevaba ya dos días internada y asistida por el cuadro médico, que luchaba denodadamente por salvarla de una gravísima lesión cerebral, cuando se vieron sorprendidos por una reacción inexplicable. La criatura había recuperado el conocimiento y el habla inesperadamente, pero se expresaba en un idioma que no era el suyo y que ni siquiera había escuchado jamás. De Far, el director, le esperaba con total impaciencia. Pasa, pasa, porque a la niña la tenemos aquí. Hemos necesitado la intervención de un traductor. Dice que cuenta extrañas historias, pero afortunadamente tú te desenvuelves en alemán. Pero, ¿la niña ha dejado de hablar totalmente en su lengua? ¿Ha dejado de hablar francés? La niña tan solo habla alemán, pero un alemán perfecto, como si lo hubiese hablado toda su vida. Y además expresa como una mujer mayor. Doctor, doctor, gracias por venir. Confiamos tanto en usted. Está bien, está bien. Por favor, doctor, tiene que hacer algo. No lo reconoce. Y esa niña, ¿cómo está? Veamos, veamos. Guten Abend. Guten Abend, mein doctor. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Sehr gut. Ah, pero esta mujercita está muy bien. Ha sido realmente increíble, André. Te juro que la tuve muerta entre mis brazos. Desaparecieron todas sus constantes. Aún puedes ver sus heridas en la cabeza. Después, inexplicablemente, la niña reaccionó. Pero ya no era una niña, era una mujer. Se me quedó mirando con una sorpresa infinita. Y tuve la sensación de que su mirada era una amenaza para mí. Cuando se puso a hablar, ya no logramos entenderla. Y ahora, lo que nos cuenta por boca del traductor son cosas fantásticas que más parecen obra del diablo. El doctor Faustier exigió quedarse a solas con la niña y durante más de una hora estuvo dialogando con la pequeña, quien, efectivamente, se expresaba con total coherencia y claridad. Negó llamarse Beatriz. Su nombre era Helga. Helga Schroeder. Y no sabía qué estaba haciendo allí. Exigía que la dejaran marchar. En su casa la necesitaban. La estaban esperando. Agotado, limpiándose el sudor, André Faustier abandonó por unos momentos la habitación, con la intención de evitar alucinaciones y poner orden en su cabeza. ¿Qué le ha dicho, doctor? En principio, algo que parece contundente. Que ella no se llama Beatriz. Su nombre es Helga Schroeder, natural de un pueblecito alemán llamado Friedstor. Pero, doctor, es mi hija. Es mi hija, Beatriz. Ya, vamos, tranquilícese, señora. Le estoy diciendo no quién es, sino quién dice que es. Es más, dice que no la reconoce a usted, que tampoco reconoce a su marido. ¿Cómo es posible que pueda suceder algo así, doctor? Sí, verdaderamente no es algo frecuente, pero existen algunos casos registrados como Xenoglasia, e incluso otros fenómenos de naturaleza parecida llamados Glosolalia, por los que determinadas personas nacen con un don de lenguas adquirido. Mi hija nunca habló alemán. Además, tengo que decirle una cosa, doctor. Mi hija no es un estudiante aplicado. No, no es el caso, señora. No parece que su hija esté viviendo una Xenoglasia. Más bien, sin arriesgar mi opinión, me suena a una transmigración, como si el alma de una persona se hubiera adueñado del cuerpo y del alma de su pobre hija. Pero sigue siendo mi hija. Lo siento, señora. Ahora no. Siento tener que hablarle así, pero ahora, al menos por el momento, ya no se trata de su hija Beatriz. Ahora es otra persona. Y se llama Helges Reder. Y entonces, mi hija... Si todos colaboramos, es posible que regrese nuevamente. Vamos, uno debe desesperarse. Un estado así solo puede ser pasajero. Seguramente, ella volverá a su estado natural. Por el momento, tan solo me preocupa su insistencia, su lógica necesidad de abandonar este lugar. En contraste con la profunda amargura de unos padres que no lograban entender lo que había sucedido en el interior de su pobre hija, a la que temían perder. El doctor Faugtier encontraba aquella inexplicable situación como algo verdaderamente fascinante, además de sobrenatural. Era preciso seguir allí, junto a la niña, o mejor, junto a aquella nueva mujer con apariencia de niña, y escuchar cuanto pudiera decir. Fueron intensas las horas dedicadas a una conversación que parecía, en cualquier caso, alucinante. El doctor Faugtier no cesaba de asombrarse al observar el cuerpo y los rasgos de una niña que se expresaba con absoluta coherencia y naturalidad como una verdadera mujer, y que no le encontraba sentido a su permanencia en aquel lugar. Mire, doctor, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Mis hijos están esperando. Mis hijos me necesitan. Yo tengo que volver a mi hogar. Pero, ¿y si yo te dijera que estás enferma? Usted sabe que no es verdad, doctor. Usted sabe que me encuentro muy bien. Mire, yo he salido de casa por un momento. Ahora no recuerdo bien por qué. Sé que Hans, mi marido, lleva varios días sin aparecer. Pero yo necesito volver. Mis hijos me están esperando. Mis hijos me necesitan. No tengo a nadie que les atienda. Elga, tú también tienes que entenderme. Es preciso. Debemos entendernos. Estás viviendo una situación muy especial. Una situación que puede ser histórica para la medicina, también para la humanidad. Como ves, yo no te llamo ya Beatriz. Sé que eres Helga. Sí, sí, lo sé bien. Pero aunque tú me hablas de tus hijos, tú no tienes hijos. Tú solo tienes 13 años. Te das cuenta. 13 años. y no has podido tener hijos todavía. Está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y creo que solamente tiene que ver con tu cabeza. Doctor, yo le aseguro que tengo tres hijos. Uno que se llama Hans, como mi marido. Otra que se llama Elke. Y la más pequeña, a quien pusimos Helga, como a mí. Eso es precisamente lo que debemos investigar. Porque tú no eres alemana. Eres una niña francesa que ha sufrido un grave accidente y te encuentras aquí en un hospital recuperándote. Y tus padres están ahí fuera, nerviosos, muy preocupados por ti. Yo no tengo padres, doctor. ¿Cómo quiere que se lo diga? Mis padres murieron siendo yo niña. Está bien, está bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué haces en París? Estamos en París. Claro. ¿Dónde te crees que estamos? Tu verdadero nombre es Beatriz Lennard. Y eres francesa. Ya recuerdo, doctor. ¿Qué cosa? Mi marido nos ha abandonado. Nos ha abandonado a mis hijos y a mí. Y alguien me ha dicho que él tenía intenciones de escaparse a París. Pero ha ocurrido algo. Mi hija, él que ha desaparecido. Yo la estaba buscando cuando he llegado hasta aquí. Todavía surgieron más datos. La pequeña Helga o la pequeña Beatriz aportaba otros datos que, aunque sorprendentes, no dejaban de ofrecer coherencia. El doctor Faugtier empezaba a desesperar. Pero lo verdaderamente difícil, lo verdaderamente patético, era enfrentarse a la realidad de unos padres que no lograban aceptar una situación tal y que estaban decididos y que estaban decididos a llevarse a la pequeña a su casa. Tienes que venirte con nosotros, hija. Te puedes venir. No se empeñe, señora. La niña no la entiende. No entiende nuestro idioma. Hija, no logras entenderme. No reconoces a tu padre. Por duro que sea, yo les pido que se marchen a casa. Ella no comprende lo que usted le está diciendo. Es una persona extraña y lo más que vamos a conseguir es asustarla. No se da cuenta. Pero yo tampoco puedo más, doctor. Vite, mein doctor. Dime, pequeña. Señora, dice la pequeña que usted le da mucha pena pero que no debe llorar, que ella sabe lo que es perder una hija. Se da cuenta. No debemos por el momento hacerla sufrir. Váyanse ahora, por favor, y traten de descansar. Tan pronto como los padres abandonaron la clínica, la niña volvió a entrar en trance de recuperación. Doctor, doctor. Dime, pequeña. Ya recuerdo. Ahora recuerdo. Yo salí en busca de Elke, mi hija. Sí, era una noche de fuerte tormenta. Les pedí a los otros dos que se quedaran en casa y salí a la calle. Recuerdo que llegué hasta el puente viejo. Sí, junto a las vías del tren. A mi hija, a Elke, le gustaba ver pasar el tren. Y la vi, sí, la vi. Por eso la llamé. Elke, Elke. Estaba asustada, doctor, muy asustada. Pero ella me oyó. La vi a lo lejos que ya venía hacia mí. Claro que me oyó. Ya venía hacia mí cuando... Calma, 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 ¿Logras recordarlo todo bien? Sí, doctor, claro que lo recuerdo. Horrible. Corrí hacia ella, bajo los rayos y ella corría hacia mí, el que venía gritando y corriendo hacia mí. Y fue entonces cuando todo lo vi. El tren de pronto apareció. Allí nunca paraba el tren. Por eso el que voló por los aires y aquel maldito tren la arrolló y se la llevó. Busqué, estuve buscando su rastro toda la noche, pero mi hija no apareció. Eso sucedió, doctor. Mi hija no apareció. Se la había llevado para siempre ese maldito tren. ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú? Recuerda, Helga, recuerda. No lo sé, doctor. Ya no recuerdo más. Solo recuerdo que la tormenta siguió y que yo anduve y anduve por la vía del tren persiguiendo el rastro de Elke. Tenía que encontrar el rastro de Elke Horrible, doctor. Una pierna de mi hija encontré. Sí, encontré parte de su cuerpo. ¡Una pierna! Por eso no pude seguir más. Allí me quedé para siempre y de allí he venido hasta aquí. Descansa, pequeña, descansa. Ahora debes descansar. Por la cabeza del doctor André Fauchtier cruzaron todo tipo de conjeturas, de suposiciones. ¿Qué podría tener aquello de realidad? ¿Cómo se había encarnado el espíritu de una mujer alemana en el cuerpo frágil de una niña francesa? Las 24 horas que siguieron mientras diagnosticó absoluto descanso para su paciente movilizó todas sus influencias hasta obtener algunos datos que le resultaron sumamente reveladores. En un pequeño pueblecito alemán dependiente del municipio de Bad Homburg existía una familia llamada Schroeder. Más aún, allí vivía una mujer llamada Helga Schroeder, hija de Helga y de Hans. Treinta años atrás había desaparecido una mujer llamada Helga Schroeder la misma noche en que buscaba a su hija Elke que también desapareció. Del padre no se tenían noticias. Antes de que se produjeran aquellos acontecimientos había abandonado Friedrichsdorf y se le suponía en algún lugar de Francia posiblemente en París. Dado que la pequeña Beatriz parecía recuperada por completo y que seguía insistiendo en que se llamaba Helga Schroeder y sus hijos la estaban esperando el doctor Fortier logró un permiso para trasladarse con la pequeña a Friedrichsdorf cumpliendo así con sus deseos. Cuando el coche atravesaba la bella y bien cuidada ciudad de Bad Homburg la pequeña Beatriz o la encarnación de Helga dijo después de un estremecimiento Ya estamos llegando ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez he venido de compras a Van Homburg doctor? Aunque André Fortier se había ido acostumbrando durante días a las sorpresas que le reparaba a su pequeña paciente no dejaba de sentir profundos escalofríos cada vez que recibía una muestra más de la veracidad con que se iban produciendo los hechos que anunciaba la niña. A partir de un determinado punto del viaje y pese a su estado de agitación y de gran intranquilidad la niña les dirigió. Es por ahí ¿Lo recuerdas bien? Encuentro algo cambiado el pueblo pero ahora hay que girar por allí Es imposible ¡No siga! ¡No siga! Vamos en dirección contraria Mi casa está allí detrás doctor Trate de rodear la plaza y vaya por allí detrás Esa es doctor ¿Esa es tu casa? Sí doctor aunque también la encuentro cambiada han debido arreglar la fachada Ante una pequeña casita adosada a otras tantas con un minúsculo jardín a la entrada preservado por una verja el coche se detuvo ¿Estás segura de que es aquí? Tengo un extraño presentimiento doctor es como si mis hijos no me estuvieran esperando ya Un muchacho pequeño con la cara llena de pecas y el cabello pelirrojo como el de una panocha apareció en el umbral desde la puerta misma al ver a una gente que le era extraña llamó a su madre entonces apareció una mujer como de 30 años grande y horonda que preguntaba a los visitantes qué deseaban Es ella es mi hija doctor Tras aquella exclamación la pequeña Beatriz o Helga quienquiera que fuese el personaje que encarnaba aquel cuerpecito frágil de tan solo 13 años de edad sufrió un profundo desmayo y cayó en los brazos del doctor Cuando al fin la pequeña se recuperó se encontró sentada alrededor de una mesa camilia junto al doctor y a una señora que ella reconocía como su propia hija Tú eres mi hija Helga es ella doctor Sí me llamo Helga en realidad Tú tienes también un hermano que se llama Hans y otra hermana mayor que tú que se llamaba Elke Tengo un hermano que se llama Hans También tuve una hermana que murió el mismo día que mi madre desapareció y que se llamaba el que sí Yo soy tu madre ¿Qué? Y esa foto que tienes allí es la de tu padre mi marido Era inconcebible absolutamente inconcebible para todos con excepción de la pequeña Beatriz lo que estaba sucediendo allí La niña aseguraba ser madre de una mujer mayor de 30 años y hablaba con absoluta y total seguridad Has cambiado mucho Helga pero te conozco perfectamente Confieso que estoy profundamente conmocionado No logro explicarme lo que en realidad está sucediendo Doctor quiere una prueba Helga tenía un gran lunar en el costado derecho ¿Tiene usted algún lunar en el costado derecho señora? Sí Sí, sí aquí Y también tienes una cicatriz en el brazo izquierdo porque siendo pequeña una vacuna se te infectó Es verdad Sí Es verdad ¿Y no recuerdas una muñeca de trapo que yo misma te hice para tu cumpleaños y con la que todas las noches dormías? La tengo en mi habitación Pero ¿Pero qué significa esto doctor? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? No existía explicación posible Ninguno de los protagonistas podía entender lo que en verdad estaba sucediendo allí Ni siquiera lo que había sucedido anteriormente Las incógnitas se iban multiplicando cada vez más provocando mayor confusión ¿Pero cómo esta niña puede saber estas cosas doctor? ¿Cómo es posible que esta niña pueda decir que es mi madre? Yo soy tu madre Helga No puedo soportarlo Por favor no puedo soportar esto Mi madre nunca apareció como tampoco mi hermana Elke Yo sé dónde estamos las dos Abandonaron la casa y cruzaron la ciudad a pie Trataron de hacer el mismo recorrido que 30 años atrás había hecho Helga Schroeder una noche de gran tormenta La pequeña Beatriz les guiaba Ahora el tren sí para en la estación de Friedrichdorf Esto lo han cambiado Aquí había un gran descampado No existían estas casas Ni estas calles Sí Efectivamente la ciudad ha sufrido una gran transformación Pero debe de ser el camino que recorrió mi madre si buscaba a Elke en la estación Yo vine por aquí Lo sé perfectamente doctor Al cabo de un buen trecho alcanzaron un montículo por el que tenía acceso la vía del tren salvando la nueva estación Por aquí Por aquí Sí Este es el lugar donde Elke solía venir para ver pasar el tren Desde aquí vimos pasar a papá a través de una ventanilla Creo que él sabía que nosotras estaríamos aquí viéndole marchar La pequeña Beatriz sintió como un ligero desvanecimiento y el doctor Foctier tuvo que sostenerla con sus brazos Beatriz Helga ¿Cómo te sientes? ¿Te encuentras mal? ¿Quieres que nos paremos a descansar? Seguimos doctor Por aquí Fui por aquí Allí Allí lejos estaba mi pequeña Elke cuando yo la llamé No puedo No puedo más doctor No puedo más No cree que debemos abandonar No Aquí justamente la atropelló el tren Yo iba corriendo hacia ella pero fue aquí y entonces la vi saltar por los aires Dios Dios Y corrí corrí detrás del tren Lo recuerdo ahora muy bien doctor corrí siempre detrás del tren y luego me quedé sola y busqué seguí buscando y fue cuando me encontré su pierna su piernecita pequeña y la estuve estrechando contra mí Pequeña mi pequeño cálmate ¿Te sientes mal? Vamos a dejarlo ya Hemos de seguir doctor Hay que seguir hasta allí No Debemos bajar Hay que bajar ese terraplén Allí donde ese pequeño puente de ruido debajo de la arena debajo de las piedras debemos buscar Allí debemos buscar Hizo falta la intervención de varios piquetes de la policía municipal para escarbar sobre aquellos escombros Nadie sabía exactamente lo que estaban buscando allí Sin embargo después de revolver la tierra después de levantar las piedras que durante más de 30 años se habían ido desprendiendo de las vías del tren y que miles y miles de días de lluvia habían ido acumulando a la vez surgió de los infiernos una escena truculenta horrenda fatal El esqueleto inconfundible de una mujer que abrazaba un pequeño hueso adicional contra los suyos fue lo que todos pudieron a simple vista apreciar pero en aquellos instantes solamente el doctor Fautier fue consciente de que la pequeña Beatriz la reencarnación de Helga o acaso el espíritu confuso de Helga había entrado en un trance mortal Bajo su responsabilidad en estado comatoso sin recuperar el conocimiento el doctor Fautier decidió viajar nuevamente hasta París prodigando toda serie de cuidados a la niña que ya no volvió a pronunciar una sola palabra en alemán cuando llegaron a las puertas de la clínica del doctor de Faj después de un largo y penoso regreso todo el equipo médico estaba esperando la entrada de la pequeña Beatriz para ponerse a su disposición habían vuelto a hacer aparición los mismos síntomas del día de su ingreso cuando fue internada urgentemente por culpa de una grave lesión cerebral los padres de Beatriz naturalmente también estaban allí y la única vez que la niña dijo algo que habló en un estado de semi inconsciencia fue cuando su madre la tomó en sus brazos al fin mamá me ha reconocido la ha reconocido doctor efectivamente la niña logró reconocer a su madre pero no volvió a recuperar el conocimiento jamás este es uno de los numerosos casos que tiene registrados la medicina francesa de alguien que durante años manteniendo las constantes vitales en su mínima expresión no consigue recuperar la conciencia jamás la madre aún le dijo al doctor no me importa me ha reconocido mi hija me ha reconocido y yo estaré siempre con ella seré sus manos sus ojos seré su corazón lo siento de veras amigo Budé lo siento lo siento por sus interesantísimas psicofonías y también por usted pero como seguramente puede comprender ahora solo me intereso por los casos de transmigración y lo que se relaciona con las teorías de la reencarnación estoy preparando una experiencia que va a cautivar al mundo le tendré informado para que sea mi mejor testigo pero pienso trabajar a fondo en un tema como la reencarnación y naturalmente he de llegar a algún punto antes de morir en efecto mientras vigiló por varios años la no evolución del estado denominado de coma profundo de la pequeña Beatriz el doctor André Fogtier tan solo se preocupó de profundizar en sus estudios y sus experiencias en el campo de la reencarnación hasta vivir un acontecimiento que pese al éxito y a las grandes aportaciones que ha supuesto para la humanidad acabó triste y definitivamente con su vida con su vida un suspiro un poco de alivio porque el relato ya ha terminado un relato que les ha ofrecido Radio 1 de Radio Nacional de España la compañía de actores titulado Un caso de transmigración histórica con guión original de José Antonio Valverde intérpretes Ángel Picazo Pilar Coronado Elena Espejo Héctor Sturman María del Carmen Mora Aníbal Vela Leopoldo Rodau y Aurora Vicente como narrador Luis Alonso Carrasco con montaje musical de Pilar de la Peña efectos especiales de Juan José Rubio control y registro de sonido de Armando Multedo y Adolfo Abarca y realización dirigida por Domingo Almendros de Pilar de la Peña 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 de Pilar de la Peña